Buenas noches, como os prometimos, el Grupo Red Málaga está aquí con todos vosotros en corteo jurado, la madre de toda la ciencia en esto de la investigación. Os prometimos una investigación bomba y aquí estamos Francis, Andrés, Claudia y el servidor Antonio. Para ustedes, para nuestros seguidores, para vosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.